Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta de google o de correo de gmail en nuestro teléfono moto e4 el modelo en específico es el XT1764 para quitarlo es muy fácil, lo vamos a hacer a través de la computadora para hacerlo vamos a apagar totalmente nuestro equipo y vayamos a la computadora para hacerlo vamos a usar de los drivers MTK estos drivers los vamos a instalar primero estos drivers se los voy a dejar en la descripción del video para que se los descarguen y los instalen primero enseguida los voy a dejar este pequeño programita, no contiene virus este programita ya está hackeado este programa nos va a permitir entre otras funciones también liberar teléfonos pero yo solamente vamos a hacer el video para quitar la cuenta de FRP o cuenta de google en ciertos modelos bueno la cuestión es que vamos a usar este ya cuando hayan instalado los drivers vamos a ejecutar este pequeño programa con clic derecho y vamos a elegir la opción llamada ejecutar como administrador este programita lo van a tener que descomprimir porque viene así, lo descomprimen con el programa WinRub y les va a quedar este resultado se va a abrir este pequeño, esta pequeña caja, este pequeño programa vamos a seleccionar la primera opción y vamos a ver donde dice Start la barra verde comenzará a cargar y se nos va a abrir este pequeño programita esta es la caja que vamos a usar aquí vamos a irnos a, aquí la dejamos tal y como está estamos en la pestaña My o Menú esto lo dejamos igual bajamos aquí a la segunda, aquí vamos a dar un clic y se nos va a desglosar esto aquí vamos a elegir el procesador MT6735 enseguida vamos a irnos aquí a la ventanita que se llama Service es la tercera pestaña aquí vamos a tocar donde dice Reset FRP se nos va a abrir este cuadro de diálogo le ponemos que sí y el programa ya está listo para que nuestro teléfono sea conectado a través del cable USB totalmente apagado y como les dije antes con los drivers debidamente instalados para que nos lo reconozca al momento de conectar nuestro teléfono y aquí gente vamos a conectar nuestro teléfono con el cable USB a nuestra computadora el teléfono debe de estar 100% apagado lo conectamos y esperamos a que lo reconozca como ven aquí ya me lo reconoció y ya apareció una barra de color verde donde me indica que está al 100% y si aquí sabemos leer o somos muy cuidadosos aquí nos dice que el FRP Reset Done significa que el FRP ha sido quitado ha sido terminado y por ende ya no tendrá cuenta de Google y nuestro teléfono se pondrá a cargar entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a prender nuestro teléfono para ver los resultados ya lo podemos desconectar esperamos a que inicie aquí tocamos configurar como nuevo dispositivo configurar sin conexión de red continuar y como ven ya me dejó saltar o brincar no estoy conectado a ninguna red wifi gente ni tampoco tengo chip puesto le damos siguiente siguiente omitir omitir hasta abajo siguiente todo listo hasta abajo aceptamos siguiente y como ven nuestro teléfono ya está al 100% sin cuenta bueno gente eso sería todo si les fue de utilidad este video tutorial les invito a suscribirse al canal y no olviden que las herramientas a ocupar como el driver los drivers y así como el programa se los voy a dejar en la descripción del video para que se los descarguen y sigan los pasos del presente video bueno gente ánimo y hasta la próxima